El programa que viene a continuación está compuesto por un 54% de ideas de extracto ecológico, pues han sido concebidas fundamentalmente con cosas ya usadas y basura. Y las ponemos en aceite, las refritamos, nadie se va a dar cuenta señora. Un 32% de ideas trágicamente repulsivas. No, ¿por qué me sucede esto? ¡Pregúntale a Zeus, pobre tipo! ¿Qué he hecho para recibir este castigo? Limpiaste a tu padre y te rebocaste a tu vieja, chanchito, te parecí poco. Entonces, cometí incesto. Punto Martini, oh Edipo. Oh, tu casta, madre. Oh, tu casta, madre. No, no tanto, no se crean, no se crean. Oh Edipo, ya lo sabemos. Ustedes también se... Un 3% de ideas persuasivas y convincentes. Ah, no te pasa. ¿No querés escuchar el programa? No, no, no te dicen que vas a escuchar. Me acaba de tocar fuego el negocio este, para que te quede claro. Un 40% de ideas incompletas y deformes. ¡Es grande! ¡Es grande! Bueno, acá estoy, ¿qué querés? Me estás sacando loca con los campanazos. ¡Eres hermosa! Ojalá yo pueda tener una hija así de bonita y dulce algún día. Ojalá la ciencia logre ese milagro, si quién sabe, el mundo es tan impredecible. No te simpatizo. Pero cómo no, me caes impecable, la verdad, sos un monstruo. Gracias, sé que puedo enamorar. Bueno, 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 que no se te suba la coroba a la cabeza tampoco. ¡Es grande! ¡No! Pedimos disculpas, pero la escena se estaba volviendo larga. Un 20% de ideas pesadas, llanas, lisas y un 18% de ideas malintencionadas. ¿Es malintencionadoso, vos? Sabés que nos está dando para atrás este, ¿no? Desde hoy, ¿eh? Desde hoy. No, porque vos no sos el mismo que estaba antes, ¿no? No, 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 soy otro. Y no nos avisaste nada, zorrito. Te hiciste pasar por el anterior. Ese sí nos daba para adelante. Yo te escucho hablar de ideas así, whatsapp, pero ideas redondas no has tirado ninguna. Mirá que tenemos en pila ideas redondas, ¿me entendiste? Muchachos, tranquilos, tranquilos. Nosotros nos manejamos solamente en el terreno de las ideas. Y yo tengo idea de que vos nos estás bombeando. Un momento, un momento. Vamos a dirimir esto en un ámbito serio y de discusión profunda, por favor, ¿eh? ¡Este es el nuevo ritmo! A ver, la tribuna, ya sabemos para qué estamos aquí. ¡Sí, don Francis! ¿Para convencer al mundo de que los latinoamericanos somos todos idiotas? No, estamos aquí para escuchar a ambas partes y luego decidir quién tiene razón. Él nos estafó, don Francis. ¡Estafador! ¡Estafador! No, 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 no es cierto, no es cierto. ¿Por qué todo y todo el mundo dice entonces que tú los has estafado? Lo que pasa es que una mentira dicha mil veces se transforma en verdad, don Francisco. ¿En serio? ¡Salo se la come! ¡Salo se la come! ¡Salo se la come! ¡No sea tan literal! Además, esa mentira. Es mentira hasta que llegue a mí. ¡Salo se la come! ¡Salo se la come! ¡Vamos, vamos todos! ¡Salo se la come! ¡Salo se la come! Confían en mí. Una mentira dicha mil veces se transforma en verdad. Un momento, un momento. ¿Y si es una mentira que justamente ya se dijo mil veces y tuvo ese resultado? ¿Y su validez entonces fue gracias a su repetición número mil y no a su carácter de verdadera? ¿Eh? Salga. Jalo a tierra. Más llanito. No la complique. ¿Y si fue verdad desde el comienzo? ¿Y si alguien dice que una mentira dicha mil veces no se transforma en verdad? Está mentiendo. Pero si lo dice mil veces, ¿qué pasa? Les voy a pedir que todavía no se hicieron. Ja, ja. Cierra su saga, sí. No, no entendimos bien. Pero me parece que es por lo del derretimiento del video y del Big Bang, ¿no? Salga se la come 197. Salga se la come 198. Salga se la come 199. Bueno, bueno. No me miren así por las dudas, digo. A lo mejor el hombre... El resultado es... A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué hacemos con este estafador? ¡A la calle! ¡A la calle! ¿Qué hacemos con los demandantes? ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! No es lo mismo tener ideas redondas que tener ideas circulares. De las primeras, nunca hubo ninguna en este programa. Pero por lo menos, muy cada tanto. Se nos cae alguna de las más simples y rudimentarias. Estarán lejos de ser redondas, pero se nos cae. ¡Glalda! Te salió precioso. Bien, en serio, bien, bien, muy bien. Dame un abrazo, bien, muy bien. Dale, tirá el eslogan y arrancamos, dale. Sí, quedate con eso. Justicia Infinita Vol. 3 Orden y Progreso ¡Glalda! 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 ¡Glalda!